En el nombre del Padre, del Hijo, del Santo, el Hijo sea que Dios y Padre de los Santos es Cristo. Padre de las Sanfis de Gordias y Dios de todo el suelo, que nos recoporta en todas las circunstancias. Querido hermano, Juan, el Sip, Moneor, Montaña, los Incesos. Pero en este momento, el Sanfero comporta y nos dice que es un libro eternamente y que su amor es la muerte que la misma muestra. Bueno. El Sanfis de Gordias y Dios de todo el suelo, que nos recoporta en todas las circunstancias. Sanfis de Gordias y Dios de todo el suelo. Y que nos recoporta en todas las circunstancias. Para que Dios se le diga en el grado a su siervo, cual crees que se mueva en la montaña, del reino de las tinieblas y del lugar de las cremes. Y que nos recoporta en todas las circunstancias. Amén. Para que lo coloque en la ciudad y lo admite en la Sanfis de los Santos y de los Dios. Amén. ¡Mamá! Amén. 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 ¡Mamén. Gracias por ver el video